A no decir con Libra, porque Libra también, ahora Venus está retrogrado, sigue en Capricornio, pero va el planeta hacia atrás caminando y esto significaría que está exactamente en la posición de la Luna. Venus Luna, falta demostratividad, los Libra, cuidado con el dinero, está en la posición con Sagitario. Y aparte de eso, la Luna Negra podría ser que con el aspecto retrogrado, la oposición, ya saben que hay una estadística que hay mucha violencia cuando dicen que hay Luna llena, el problema de los amantes, de los amiguitos, de las relaciones económicas se puede acentuar. Así que este signo, cuidado con ello.